Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Hoy terminamos la Vuelta a España y vamos a ver si somos capaces de mantener la ventaja que tenemos O si alguno de nuestros rivales se marca la remontada de su vida, así que vamos a verlo Décimo, séptima etapa de la Vuelta a España, la crono, esa crono que tanto temía por... Por Poules, que al final no va a ser tan temida, vamos a rebajar a un 75, tenemos un más uno No tenemos el mejor día hoy para la crono, pero aún así tenemos un 78 en crono Vamos a ver cómo vamos cumpliendo, luego tenemos un tramo de bajada en el que se puede recuperar algo de barra Así que ahora en la subida voy a intentar meterle... de hecho vamos a mantener el 75 Vamos a mantener el 75 todo el rato, porque estoy viendo que esta crono sí que es verdad Que puede parecerse más a las cronos que hacíamos antiguamente Esta crono, contra más larga, más se puede parecer a lo que teníamos antiguamente Porque intervienen mucho más las barras amarillas Las barras rojas se notan mucho más en los prólogos Vamos a ver esta subida que nos ha quemado bastante energía Y vamos a tomar referencias del primer sector, del primer tiempo intermedio A ver cómo estamos con respecto a Cabaña A Fini, Ganna, Campanet, que son los grandes rodadores Los grandes croners Que han venido a la Vuelta a España Recuperando aquí un poquito de sprint, último kilómetro Tiempo intermedio para Vlázquez El 70 a 1.15 Wow Wow El 70 a 1.15 Creo que han volado en el primer sector algunos Vamos Porque si no, no me lo explico Si no, no me lo explico Vamos a seguir rodando A ver A ver qué tal El ritmo no es malo, eh El ritmo que tenemos es bastante bueno Hay ahí más o menos parejo Con respecto... Me cuesta ver, tío Me cuesta ver De momento vamos por delante En esfuerzo Vamos a mantener ese 75 Y a ver si vamos escalando posiciones, eh Porque si no, no le veo mucho sentido A estos rendimientos Vamos a ver en el segundo sector Cómo nos vamos acercando Estamos a punto de pillar a Nance Peters, eh Ahí lo tenemos, delante ¿A cuánto está Peters? ¿Cuánto ha hecho Peters? 1.30 Pues muy parecido a nosotros, eh Y sin embargo, fíjate Ahí estamos Mira, mira que saltitos pegamos Vamos sincronizados con Peters A la hora de torcer Bueno, vamos a empezar a subir el ritmo A un 77 Viene una bajadita ahora Vamos a apretar último kilómetro Vamos a llegar al tiempo intermedio Segundo tiempo intermedio El tiempo que hace Peters Son 2.32 Y nosotros a 55 segundos Hemos subido muchísimas posiciones Y hemos recortado diferencias incluso Estamos rodando con un 77 de esfuerzo Muy cerquita de Peters Seguimos acercándonos a la parte final Últimos 8 kilómetros Mantenemos ahí el esfuerzo, eh Creo que vamos a este ritmo Podemos ir recortando bastante A 55 De hecho ya nos hemos metido Al tiempo de Daniel Felipe Martínez En el segundo tiempo intermedio Así que ni tan mal Vamos a ver en el último sector Cómo vamos Hay que bajar un poquito el ritmo Creo porque esta subida Está siendo bastante dura Y nos está consumiendo Mucha energía Últimos 5 kilómetros Para Blázquez Y vamos ahí, ahí, eh La barra roja igual nos salva En la parte final Sobre todo para la bajada Pero, ojo Es un poco dura la subida Y nos queda todavía Nos queda todavía un trecho Y no nos queda tanta energía Voy a bajar De hecho voy a bajar Al 74 Para terminar de apretar Bueno, vamos a dejar el 76 Vamos a apretar aquí a muerte Últimos 2 kilómetros Ponemos el 99 Apretamos en todo lo que queda En el último kilómetro Darlo todo Nos quedamos sin energía Y vamos a ver la referencia Que tenemos Blázquez que se queda seco Entramos a 1.15 A 1.15 A 8 segundos de Paulers Y a 1.15 de Remy Cabaña Que ha sido el mejor en la crono Ahí tenemos Cabaña Disfrutando de su victoria de etapa Afini a 14 segundos Gana a 19 Campioners a 27 Décimos a 1.15 Muy cerca de Paulers Bueno, no ha estado mal ¿Vale? Son números bastante realistas En cuanto al nivel de crono Y en cuanto a la diferencia que había 12.22 Que le metemos a Peters 12.34 Valteratira 12.46 Daniel Felipe Martínez 13.48 Marc Soler Ojo Que Martínez aún está cerca De adelantar a Peters Que lo tiene a 24 segundos Puede saltar el podio Todavía Daniel Felipe Martínez La montaña sigue siendo para Blázquez 18 puntos de ventaja con Peters Los puntos son para Blázquez Casi el doble de puntos que Marc Soler Y los jóvenes para Blázquez 12.34 Con respecto a Valter Atila El mejor equipo del Ineos El Bahrein baja a la cuarta posición Bueno Estamos en la décimo octava etapa De la Vuelta a España Nos quedan tres Bueno cuatro Si contamos esta Vamos a ponernos al 85 Aquí al esfuerzo Y está tirando El DSM a muerte Se están haciendo Se está haciendo una buena Se está haciendo una buena criba Vamos a poner a Tránica A protegernos Porque Van Asbrook Está a punto de quedarse Y Colbrelli Me puede venir bien ahora Para iniciar la subida Voy a poner a Colbrelli Al 85 que tire Igual que Philipsen Lo voy a poner a tirar a ritmo A ver si me llegan arriba Igual que Van Asbrook Venga todos a tirar a ritmo Alguno me aguantará Un rato tirando Fortunato de momento Rueda Trani protegiendo Y vamos a ponernos ahí Tenemos a Nijen Wies Y a Filipo Ganna Con Daniel Felipe Martínez Con Smith Sonico Olbrelli Tom Pitcock Venga vamos a colocarnos bien Soler Luchenko 13 kilómetros Para la cima del puerto Vamos a empezar la subida Dentro de poco Porque son 7,6 kilómetros De subida Es decir nos quedan 5 kilómetros Para llegar a los pies del puerto ¿A qué fantasy juega? Estamos jugando a uno De hecho por nuestra comunidad Bueno por la comunidad De David Lost Level Y bueno En colaboración con Con nosotros Es un fantasy Que estamos haciendo Entre nosotros Entre la comunidad Vamos a ver Van Asbrook está tirando Colbrelli también Me gusta ese ritmo Que estamos marcando Philipsen está llegando aquí también Bambarle Aquí se apunta a la fiesta 79 Mira si nos vamos a lineos Por ejemplo Bambarle Sería un rival Para las clásicas O a lo mejor Hace de Gregario Quién sabe Pitcaut seguramente No haría de Gregario Van Asbrook está frito Trannick aguantando muy bien Philipsen tirando Ahora mismo del grupo Y empezamos La subida del puerto Vamos a poner a Lorenzo Fortunato A tirar aquí A ritmo A muerte Se acabaron Trannick que nos haga de Gregario Le voy a dar un super Gregario A ver Y a Fortunato No se lo puedo dar ahora Que me aguante Trannick Ataque de Mar Soler Lo intenta el catalán Quiere responder Luchenco Quiere responder Samitier Nada Nosotros vamos a ir tranquilitos A ritmo A ritmo de Fortunato Ahí va el Colbrelli Martínez quiere responder Philipsen que también sale de la rueda Vlázquez que se mantiene Philipsen que va a petar Trannick aguantando muy bien Como Gregario Y Fortunato tirando Bueno Ahora mismo está Luchenco Tirando del ritmo Bambarle Que pega el ataque Para cerrar el hueco Efectivamente Pega la reón Y se pone de nuevo Fortunato Lorenzo Fortunato Tira del grupo Ya en Trannick Ahí lo tenemos Protegiendo a su líder A Vlázquez Y Fortunato Marcando el ritmo De su vida Como está Daniel Felipe Martínez Uy está tieso Está tieso Luchenco tiene un poquito Más de piernas Soler Está también con un poquito Más de piernas A punto de petar Por Fortunato Y vamos a poner a Vlázquez A tirar Vamos a poner a Vlázquez A tirar Vámonos para arriba Señores Ya petado Vamos a hacer aquí La selección Daniel Felipe Martínez Que me va a odiar eternamente Luchenco Poules Que también aguanta Poules Que no aguanta más Afini Que no sé cómo viene Afini viene Que no viene Pitcock Aguantando Madre mía Pitcock Como está aguantando En la subida Señores Luchenco Que no puede Kius Aún le quedan Un poquito De piernas Soler Que no puede más Pitcock Aún le queda un poco Y Kius Vamos a lanzar aquí Un ataque Vamos a lanzar Un ataque agresivo A ver si conseguimos Abrir hueco Kius No responde nadie Soler Que no puede Vlázquez Que se sienta Y ahora Vámonos para abajo Vámonos para abajo Vamos a pedirnos un agua Para empezar Vamos a pedirnos un agua Para empezar No voy a hacer El descenso acrobático Porque ya sabéis Que es bastante arriesgado El tema de caerse Así que vamos a bajar Tirando a muerte Intentando recuperar Algo de piernas En la bajada Son 11 kilómetros Lo que queda todavía Para meta Y a bajar al 85 A bajar al 85 Que recuperamos un poco Un poco Y bueno El resto de etapa Lo que queda también Sigue siendo bajada Así que bueno Vamos a mantenernos ahí Ahí va Vlázquez 9 kilómetros y medio Rodando para abajo 23 segundos Tirando Kius Como si le fuera la vida en ello Vamos a subir al 90 91 Vamos a intentar que revienten un poco Soler y Kius Bajamos Entramos ya en el porcentaje Menos Menos Propicio Para el descenso Para ahorrar algo de energía Y aún así Todavía nos va bien Vamos a poner 95 Vamos a seguir metiendo ritmo Ahí está Kius Tirando a muerte 5 kilómetros y medio Vamos a tomarnos el gel Ahora se pone a tirar Tom Pitcock Intentan cerrar el hueco No lo consiguen Tenemos ahí una pequeña ventaja Que pena la postura aerodinámica Que pena la postura aerodinámica El descenso acrobático Aquí no se puede activar Por supuesto Pitcock ahorrando energía Últimos 3 kilómetros Mantenemos Ahora si llegamos al llano Míralo Llegamos al llano 2,7 Están tirando a muerte Para cerrar el hueco Lo mantenemos Mantenemos la distancia Kius no puede cerrar el hueco Llega Soler Llega Pitcock Último Último kilómetro Me parece que no vamos a poder sprintar Me parece a mí que no vamos a poder sprintar Llegamos seco Ahí va Pitcock Ahí va Soler Y la pelea La victoria de etapa Que se la lleva Pitcock Finalmente Soler segundo Vlázquez tercero En 30 segundos Llega Kius Ahí llega Baracaldo Con Afini Y con Daniel Felipe Martínez A 47 segundos Luchenko al minuto Y luego ya llega el grupo El resto de favoritos Con Fortunato Colbrelli Pronsky Phillips en Poules Y Peters A 1'36 Ojo Que pica diferencia Daniel Felipe Martínez Con Peters Y puede ganar Y con Poules Puede ganar posiciones Y con Walter Attila Se pone mal Daniel Felipe Martínez Segundo Seguramente Ahí tenemos la llegada Nos ha faltado un poquito Nos ha faltado la postura aerodinámica Probablemente Para poder ganar la etapa Íbamos secos Y ya en los últimos metros Iban Pitcock y Soler Que iban más frescos por detrás Porque han tirado Han colaborado para tirar Y bueno Al final terceros No ha podido ser Pero aún así Seguimos sumando Seguimos sumando Minutitos para la general Vamos a ver Soler Porque igual también Con esos 27 segundos Adelanta posiciones Míralo efectivamente Con esta etapa Con esta segunda posición Soler se coloca Segundo en la general Daniel Felipe Martínez Perdón Tercero en la general Daniel Felipe Martínez Que está segundo Soler que consigue podio Peters Que cae a la cuarta posición Y Walter Attila A la quinta posición Trece minutos Al segundo Qué barbaridad Bueno Los puntos sobradísimos La montaña sobradísimos Los jóvenes sobradísimos Y el mejor equipo El Ineo Segundo Movistar Tercero el Baren Muy cerquita del Movistar Ya eh Décimo Novena etapa De la vuelta a España Estamos a punto De llegar A la única subida Que hay Al alto de Palamera Vamos a ver Si conseguimos Colocarnos en Colocar al todo El grupo En buena posición Todo el mundo Tirando a buen ritmo De hecho vamos a subir Al 85 Que vayan reventando Ahí No es un puerto Muy duro Bueno ahora mismo De hecho ahora mismo Estamos en un tramo llano Que digo que no es un puerto Muy duro Así que Se puede Lo puede subir El equipo creo Lo puede subir incluso Van Asbro Pueden entrar a los relevos Durante un tiempo Decente creo yo Sin quemarse demasiado Porque los porcentajes Son relativamente cómodos Menos en la parte final Que ya se empieza a endurecer Esta primera parte La puede meter todo el equipo Y luego vamos a ir viendo No he visto como van Los líderes Y la verdad es que ya Con 15 minutos Pues como que me da un poco igual ¿No? Soler Peters Va todo fresquísimo Martínez está empezando a sufrir Soler va fresquísimo Peters va más cansado Atila no lo sabemos Va cansadete Samitier Luchenko Bueno Hay algunos que van bastante bien Kius va bastante cascado Poules Pronsky Ahí lo tenemos Johan García Aresman No va mal Gross Center Pulse Y Para el print También Para el print ya lo tenemos mirado Pitcock También Y Peyo También Guillaume Magdan También Camna No lo tenemos mirado Pues Camna Bueno ahí lo tenemos Vlad que hace la parte alta Vamos a poner Vamos a poner postura aerodinámica Venga Agarramos un poquito de energía Aquí Y vamos a ir comparándonos Martínez va más cansado Soler Va igual que nosotros Peters va más cansado Atila va más cansado Y Samitier va más cansado Bueno Soler es el que está fuerte Ojo Soler Que está terminando la vuelta Muy fuerte Y puede disputarle la segunda posición A Daniel Felipe Martínez Conforme estamos viendo Ahora mismo Que Que estén peleando Que está Que está Soler rindiendo Mejor dicho Sigue el equipo tirando Fijaos Estamos tirando el 85 Me va a llegar todo el mundo arriba Nos quedan 4 kilómetros todavía De subida Bueno a nosotros nos quedan 8 Perdón Nos queda el doble Pero aún así Fíjate El equipo aguantando Blas que bien Tránica haciendo de Gregario Fortunato entrando en los relevos Probablemente Mira El equipo de ¿Cómo se llama tíos? Barnabas Pique El equipo de El Inbrío El Inbrío que nos ha hecho oferta Para irnos con ellos Que va a ser que no Por supuesto Y Barnabas Pique Que se pone a tirar Van Asbrook El primero que va a decidir Que va a abrirse un lado Y va a decir Señores Que tire otro Ahí está Barnabas Pique y Housson También sube Scottson También sube Sultz Vamos a ver Aparece por aquí A Orlen Para el Prain También Hedburn Le queda poco Tupalik Philipsen Están empezando Se ha caído para el Prain Estaba subiendo Estaba escalando posiciones Y se ha ido para abajo Vamos a marcar a los favoritos Que no nos he marcado todavía Ahí están todos bien colocados Vamos allá Vuelven a entrar los relevos Cuidado con los tapones Philipsen Colbrelli Fortunato Cuidado con los tapones Blaske ¿Dónde está? Blaske Está ahí bien colocado Bájate un poquito el ritmo Mantente ahí en el 74 Por ejemplo Acaba de petar Houson Y nos quedan Dos kilómetros y medio A ver si Fortunato Empieza a progresar Que se ha venido Bastante atrás Y eso que tendría Que entrar en relevos Está Zeyt subiendo Igual que Colbrelli Ahora sí Tupalik 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 está aguantando Como un jabato Tupalik Aguantando como un jabato Llegamos a la cima Estamos a punto de coronar Último kilómetro Ahí está Fortunato Colbrelli Está Zeyt Tupalik Hemos llegado sobrados Bueno sobrados A ver Nosotros sí El equipo ha llegado muerto Menos Colbrelli Perdón Menos Colbrelli Menos Tranik El equipo ha llegado Bastante entero Seguimos tirando De momento Y vamos a ver Soy yo Blas que se está matacando Unas duchazas Literal Literal Ahí va Philips en la cola Del grupo Que no se ha quedado Descolgado Peyo Bilbao Ataque por delante Buscando la victoria De etapa Son seis minutos Lo que tiene de ventaja O sea que Vamos a ver ahora Lance Peters Que también lo intenta Le responde Rodríguez Tenemos a todo el mundo Frito Quedan ocho kilómetros Para nosotros Nos quedan unos catorce Todavía Así que vamos a estar Con calma Recuperando piernas Para la parte final ¿Cómo está Soler? Soler está Está muy bien Soler Ojo Soler está enterísimo Tío Me está sorprendiendo Más que Martínez Más que Martínez Peters ahí Bastante agresivo Decía yo que Parecía que Peters no Pero ahí lo tenemos Entra Fortunato Y Colbregley Ahora Soler Parece que intenta el ataque Peters que responde También Martínez Vamos a subir un poquito El ritmo Que no nos quedemos colgados Y se hace un corte Y se hace un corte Y se hace un corte Vamos a poner a Transnick A tirar Nos ponemos a rueda de Transnick A rodar Transnick Vámonos Súperate por mí Últimos 8 kilómetros Vamos a poner a Transnick A tirar Mira que han abierto Un hueco Peters Luchenko Soler Y Martínez Pero bueno Lo va a cerrar Y está tirando Para el sprint ¿Por qué está tirando Para el sprint Si estaba Y su líder Si estaba Y Peters ¿Por qué Haces eso Juego? Bueno Vamos a tomarnos el gel Gel para Transnick Ahora están intentando Los ataques Lo intenta Marco Brenner Daniel Felipe Martínez Vamos a tomar con Blázquez El gel también 4 kilómetros y medio Marco Brenner Victoria No, perdón Jerón Cusán Victoria de etapa Segundo Catania Tercero Sousa Pello Bilbao Talman Persteiner Es sexta posición Y vamos a ver nosotros Ahí está llegando Transnick Estamos a los últimos Dos kilómetros y medio Transnick que está a punto De petar Y vamos a empezar Con Blázquez A tirar a muerte Ahí está Blázquez En el tramo de pavé Tirando a muerte Para intentar romper A sus rivales Lo intenta Lo consigue Abre un poco de brecha Con Soler Soler parece que aguanta Empiezan a sprintar todos Vamos a aguantar Vamos a sprintar ahora Ahí viene Sagan Ojo Sagan Ojo Sagan Nada Ni Sagan ni leches Blázquez que hace La victoria de Bueno En el sprint de grupo Con Sagan y Pickup Luchenko Peter Soler Martínez Y The Wolf Ojo que puede haber Una pequeña diferencia Aquí eh Seis No sé si van a picar Diferencias o no Victoria para Jerón Kusam Blázquez a 5'52 Efectivamente Han picado tiempos Han picado tiempos Daniel Felipe Martínez Que se mantiene En segunda posición Marc Soler Que se mantiene En tercera Nans Peters Cuarto Y Walter Atila Quinto A 20 minutos Ya Luchenko A 20 minutos El sexto Que barbaridad Que puñetera barbaridad Los puntos siguen igual La montaña sigue igual Los jóvenes siguen igual Y el mejor equipo Sigue siendo el Ineos Bienvenidos señores A la vigésima etapa De la vuelta a España Penúltima Estamos a 30 de meta Hemos hecho la penúltima subida 47 corredores quedan en el grupo Haciendo selección Tirando a ritmo con el equipo Luchenko que viene por detrás Porque se ha caído La verdad Y Trannik No sé que hace tan atrás Si Vlázquez está ahí delante ¿Por qué está Trannik tan atrás? Tío Se supone que nos tiene que proteger ¿Cuál es tu propósito Trannik? Que tu líder no protegerá a tu líder Colbrelli tirando del grupo De momento Y vamos a ver La última subida Tenemos ¿Cuánto tiene la fuga? 6 minutos Guillaume-Martin Catanio-Polang Y Jets-Ball Son los que están fugados Ninguno es peligroso para la general Y bueno Ahí estamos Colbrelli lo mismo tirando del grupo Probablemente pongamos a Fortunato A tirar En cuanto Colbrelli pete De hecho lo voy a poner a tirar ya Para meter ritmo duro Trannik se va a mantener ahí De Gregario Protegiendo a Vlázquez Y Fortunato va a ser el que va a meter El ritmo duro A partir de esta última subida La subida del puerto de Navacerrada Por segunda vez La subimos al principio De la etapa Bueno, en verdad La etapa es simétrica prácticamente Salvo este tramo Es subida Subida Bajada Y ahora se hace al revés Bueno, ahí estamos Colbrelli que ya no puede más Lo ponemos en automático Ahí está Fortunato Metiendo el ritmo Estamos ya entrando Todavía en la parte Menos dura de la subida Que justo ahora Justo aquí Comienzan ya los porcentajes duros De hecho Se empieza Bueno, un porcentaje medio Bastante estable Las medias del 9 Yo creo que esto rondará el 7% Creo que esto rondará el 6-7% Fortunato ha dejado pasar a Verona Y a Vizcarra Porque sí No me preguntéis por qué Bueno, ahí está Blázquez aguantando ¿Cómo va Soler? Soler va como Blázquez Más o menos Ojo, Soler Como está terminando la vuelta Valter Atila Un poquito más cansado Daniel Felipe Martínez Un poquito más cansado Ojo que si hay mucha dureza aquí Soler puede intentar el asalto a la segunda posición Que solo son 30 segundos 31 segundos lo que tiene de diferencia Uno con otro Trannik A punto de petar Fortunato tirando Vamos a poner a Blázquez A rueda de Fortunato Y vamos a poner a Fortunato Al punto Ahora en cuanto nos dejen pillar la rueda Claro que sí Ahí estamos Perfecto Y se pone a tirar Legnesum Vale, pues si se pone a tirar Legnesum Vamos a hacer una cosa Fortunato se va a poner a proteger un rato Se pone a tirar ahora Carlos Verona Vamos a darle el Super Gregario Y vamos a darle el gel a Fortunato Nos quedan 3,9 kilómetros de subida Nada, tira, 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 tira Ni aguantes Que luego tenemos... Hay que endurecer, hay que endurecer Hay que hacer daño Ahí estamos Endurecemos que vamos sobrado Vamos a llegar arriba con energías Así que no pasa nada Lorenzo Fortunato Se le activa el gel Últimos 2 kilómetros para él Blázquez con Soler Con Daniel Felipe Martínez Se pone a tirar ahora Blázquez Vamos a ver la postura aerodinámica A ver si conseguimos romper un poco el hueco Daniel Felipe Martínez a rueda Está pillando muy bien la rueda Estamos con un poquito de energía Martínez que no pierde barra roja Por lo tanto, pues eso Buena señal para él Último kilómetro Estamos a punto de coronar Parece que abrimos un pequeño hueco Ahí Martínez que sí Se ancla la rueda Abrimos ahí el hueco Sí señor Con Soler Y vamos a ver si ahora Martínez Le interesa hacer relevos o no Mira como intenta cerrar ahora el hueco Rubio para Samitier Y Blázquez rodando Con Daniel Felipe Martínez Bueno, compañero ¿Qué te parece si Si me haces algún relevo? ¿Eh? ¿No? Bueno, tirando Rubio Ahora para cerrar el hueco Con Soler Ex compañeros de equipo Soler tirando a muerte Porque sabe que sus opciones De la segunda posición Se escapan Si Daniel Felipe Martínez Se mantiene en ese puesto Estamos a punto de pillar A Guillaume McTown Solo nos queda por delante ¿Quién nos queda por delante? Jan Polans Y Matia Cataneo Los dos todavía están a 1.53 Vamos a ver si somos capaces de recortar Voy a dejar de tirar En breve Porque vamos Voy a petar Manteniendo este ritmo Simplemente Simplemente por intentar Mantener la distancia 30 segunditos tenemos con los favoritos Te toca Martínez Te toca tirar a ti Yo a rueda ahora Tenemos 30 segundos de ventaja Con respecto a los favoritos Con Soler Con Peyo Bueno, con todos Y vamos a ver ahora Daniel Felipe Martínez Si nos da el relevo Y podemos respirar un poquito Llegamos al último tramo Que es bastante Bastante llano también Estamos a 9 kilómetros 46 segundos Con los escapados Por delante 48-46 Se mantiene 45 Parece que rebaja un poquito No lo suficiente Por lo que estamos viendo Del ritmo Vamos a ver Por detrás Soler Que tampoco consigue cerrar el hueco Tenemos esos 20 segundos Martínez tampoco está tirando muy loco Vamos a tomarnos el gel Que queda un 5,7 Y... No sé si tirar incluso Descenso acrobático Fíjate lo que te digo Aunque ya creo que no se me va a poder activar Sí, todavía se me puede activar Todavía se me puede activar El descenso acrobático No me la voy a jugar Penúltima etapa No me la voy a jugar A tener una caída muy absurda Últimos 2 kilómetros Vamos a poner aquí el 99 Vamos a intentarlo Martínez que quiere tirar Nos ponemos nosotros a tirar también Que no quiero que me pillen por detrás Soler que está tirando Mantenemos la ventaja Último kilómetro Sprint Catanio que se lleva la victoria de etapa Blasquez y Martínez Sprintando Bueno, la aceleración de Blasquez Que da la ventaja Para llegar en tercera posición Cuarto Martínez Y unos cuantos segunditos De regalo De Martínez Con respecto a Soler Así que ahí va a estar Peyo Bilbao Samitier Y Nans Peters Que también entran en ese grupo Y por detrás se queda Poulet Luchenko Y Walter Attila Catanio es el más fuerte Nos hemos quedado cerquita De pillarlos Pero no ha sido suficiente Un minutito Nos han picado Jan Polan ha sido Ha sido segundo Y Blasquez tercero La general Bueno Blasquez muy líder Daniel Felipe Martínez A 13 minutos 21 segundos Y Soler 14-05 Al final Se queda Nans Peters A 14 segundos Del podio Después de todo lo que he intentado Vamos a ver Los puntos van a ser para Blasquez La montaña va a ser para Blasquez Los jóvenes van a ser para Blasquez Y el mejor equipo El Ineos Varen tercero Y nos vamos a la última etapa Última etapa De la vuelta a España Estamos a 17 kilómetros Para la línea de meta Vamos a ver si conseguimos Que está todo el mundo Se acaban de cortar Se está cortando el pelotón Cada 2 por 3 Y no sé si alguien Del pelotón De mi equipo Va a venir a hacer un treno Pero bueno Estamos a 15 de meta La fuga a punto de ser interceptada Y estamos muy bien colocados Philipsen está reventando Literalmente reventando Para estar ahí delante Por delante Nosgard Y Cabaña ¿Es el otro? Sí Nosgard y Cabaña por delante Vaya dos rodadores Vaya dos rodadores Hepburn lo vamos a quitar Porque parece que no aguanta Tupalik ahí está llegando Como a Nassbrek Y Fortunato en los últimos 12 kilómetros Así que perfecto Vamos a hacer la aproximación Con Fortunato Y después va a ser Van Asbroek Después va a ser Tupalik Aunque debería de ser Tupalik Van Asbroek Y después Venga Vamos a ver Fortunato 85 Vamos a empezar ahí Y vamos a empezar a preparar el treno No tenemos a Philipsen Ni tenemos a Colbrelli Que supongo que Colbrelli Será el lanzador Bueno Pues venga Fortunato Son 10 kilómetros Lo que te quedan Vamos a acercarnos ya A Nossgar y a Cabaña Que no van a tener opciones De ganar en Madrid Y nosotros vamos a intentarlo Después de los campos elíseos Vamos a intentar llevarnos también La etapa de Madrid Aparte de todo lo que Lo que hemos ganado Pues bueno Oye Etapas significativas 8 kilómetros Última vuelta Ahí estamos Aquí tenemos la línea de meta Como vemos es súper recta Y pica un poquito para arriba Eso hay que tenerlo en cuenta 7 kilómetros y medio Gel para Fortunato Aunque no le va a dar mucho No le va a dar mucho No le va a dar mucho O sea El gel no le va a dar para mucho Con barra roja Ahí está A Tupalik Que va a ser el siguiente Ese sí debería de aguantarnos Y en los últimos 6 kilómetros Le vamos a dar a Van Asbroek Y por último a Vlázquez Fortunato que peta Solo quedan 5 kilómetros Vamos a ponernos a tirar Con Tupalik Ahora sí Vamos a poner 95 Ahí se está acelerando a muerte El treno aquí de Para Buani De la Arkea El treno aquí para Iwan Del Trek Sega Perdón del Loto Los tres equipos peleando Últimos 3 kilómetros Tupalik Que no va a poder hacer mucho 2 kilómetros y medio Hay que aguantar todavía 2 kilómetros Esprintamos con Tupalik Vamos allá Ahora esprintamos con Van Asbroek Último kilómetro Hacemos la Ojo el tapón que se ha comido Vlázquez Ojo el tapón que se ha comido Vlázquez Que no ha podido salir bien Va a Philipsen Intenta hacerlo Vlázquez Buani Vamos a ver que han petado todo Vlázquez viene por delante Viene por medio Vlázquez Se lo va a llevar Philipsen Se lo va a llevar Philipsen Se la lleva Philipsen Segundo Iwan Tercero Vlázquez Cuarto Sagan Si dura un poquito más el sprint Ganábamos la etapa Qué pena El tapón que nos hemos comido En el lanzamiento Que no nos ha permitido salir Con lo demás Que podíamos haber ganado esto Pero bueno Ganador de etapa Un compañero de equipo Como Jasper Philipsen Que gana en Madrid Y nosotros Que bueno Nos vamos a llevar los honores De la vuelta Y todos los maillots Bueno Ganador de la etapa Jasper Philipsen Ganador de la general Albert Vlázquez A 13 minutos Y 25 segundos De Daniel Felipe Martínez Se ha notado Se ha notado Que no había un líder Un gran gran líder Aquí en la vuelta Y hemos ganado Sobradísimos En este nivel Que hemos corrido Yo creo que podíamos Haber peleado La vuelta Con cualquier líder En verdad Ganarla no sé Pero pelearla seguro Vlázquez Ganador de la montaña 30 puntos De diferencia con Peters Ganador de los puntos 333 Madre mía La paliza Que le hemos metido A Soler 22 122 125 155 puntos De diferencia Con Marc Soler 16 minutos 38 segundos Con Walter Atila La general De los jóvenes Y el mejor equipo El Ineos El Varín ha llegado En tercera posición Subida de nivel Vamos allá Media montaña Al 77 No, no, no Corredor explosivo Me sube al 78 Flandes Me baja montaña Combatida Me baja montaña Vueltas por etapa Me sube media montaña Y me sube recuperación Escalador Me sube media montaña Contralor me baja montaña Sprinter me baja montaña Me sube aceleración No me sube sprint Y corredor explosivo Me baja crono Y me sube al 78 Media montaña Y me sube un punto De aceleración Recuperación Recuperación O perder un punto En crono Y ganar dos En media montaña Vamos a... Es que el punto En crono Me pica Tíos El punto En crono Ojo El punto En crono Me duele Además subimos El punto En recuperación Creo Creo que nos vamos A quedar así Creo que nos vamos A quedar así Igual nos da 31 Para el 34 No sé si para el último nivel Tenemos una mejora más Para subir el potencial Pero bueno Subir la media montaña A 77 Me vale Porque es que Subir la 78 Y perder un punto En crono Ganamos una En aceleración Yo que sé Ganamos Media montaña Y aceleración Y perdemos Contrarreloj Y no ganamos En recuperación Va Venga Vamos a hacerlo así Tíos Quiero un puntito más En media montaña La verdad Confirmamos Bueno Y hemos rechazado La oferta de lineos Por supuesto Y el puntito Que se lo vamos a dar A Fuerza de voluntad Me da un poco igual Vamos a darle a pasión Por ejemplo Y Tenemos los datos Ya de la vuelta Tenemos los datos De la vuelta Aquí en plantilla Para ver cuántas etapas Nos hemos llevado al final Si Tenemos los resultados De la vuelta Tenemos Una victoria de etapa Dos victorias de etapa Tres victorias de etapa Cuatro, cinco, seis Madre mía Toda la montaña Seis victorias de etapa Y en el tour También fueron seis ¿No? O cinco En el tour Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis victorias de etapa También Madre del amor Hermoso Pues sí que Sí que estamos ganando etapas Tenemos sesenta Veinte victorias En esta temporada Y en total Y en total Tenemos Ochenta y una Vamos a verlo Bueno chicos De remontada Nada Hemos sido campeones De la vuelta a España Hemos ganado el mayor De los puntos De la montaña De la general De los jóvenes Nos ha faltado el mejor equipo Pero bueno No tenemos el mejor equipo Así que bueno No se puede hacer nada Barenhe Da para lo que da Va buscando más etapas Que otra cosa Y nosotros le damos las dos cosas Etapas y generales Bueno Gran resultado Primera grande Que tenemos en nuestro A ver Es la vuelta a España Y la participación No era la mejor del mundo Pero sigue siendo una grande Que cuenta ya En nuestro palmarés Nos queda intentar ganar el Giro Y el Tour de Francia En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Podéis pasaros por Twitch Si queréis ver las series en directo Cuando las estoy grabando Diecis y media hora española Más o menos De lunes a viernes Podéis haceros miembros Aquí en Youtube En esta plataforma Para ver esos directos Sí, aquí En esta plataforma Podéis apoyarme como siempre De manera gratuita Con los likes Con las suscripciones Con los comentarios Y compartiendo los vídeos Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Sed buenos Y adiós ¡Gracias!